El Seminario de Cultura Mexicana a través de su corresponsalía en Ciudad Obregón y la Dirección de Cultura Municipal presentarán al chilista de talla internacional Carlos Prieto Jaqué. Sergio Insunza, director de la Dependencia Municipal, dijo que este evento marca el inicio de una serie de conciertos de música clásica y belcanto que se tienen preparados para el verano. Resaltó la importancia que tiene este concierto, ya que Carlos Prieto es considerado uno de los músicos más importantes del mundo en su género y posiblemente esta sea una de las últimas presentaciones que realice. Por su parte, Raúl Valenzuela Araiza, presidente del Seminario de Cultura con responsabilidad Ciudad Obregón, dijo que el evento tiene un costo de recuperación de 150 pesos y los boletos se pueden adquirir en Libros y Más y en el Instituto Chiller. El evento será el día 20 de mayo a las 8 de la noche en el auditorio de la Universidad de la Salle del Noroeste, ubicado en el campus de la Universidad, en el auditorio del F1. de Rebus. Cabe mencionar que Carlos Prieto comenzó a tocar el violonchelo a los cuatro años y ha tocado con orquestas tales como la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, la Orquesta Sinfónica de Berlín, la Orquesta de Cámara de Europa, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Cámara de Moscú, la Camerata de San Petersburgo, la American Symphony Orchestra, la Orquesta Nacional de Irlanda, la Orquesta Nacional de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y muchas más. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, para las noticias informó Fernando Navarro.